Donald Trump gana de forma inesperada las elecciones presidenciales en los Estados Unidos el día martes. Por supuesto, esta noticia se conoce después de que los mercados en Wall Street ya habían cerrado y de que los mercados en México también habían cerrado. Por lo tanto, el mundo amanece, especialmente el mundo bursátil amanece con esta noticia. Una noticia que nadie había amortizado. Una noticia que ningún mercado había descontado. ¿Qué ocurrió especialmente en México con el peso mexicano frente al dólar? Después de conocerse que Donald Trump era el nuevo presidente de los Estados Unidos, el nuevo presidente de la gran potencia mundial, el nuevo presidente del vecino del norte de México. Una persona que en campaña se ha mostrado bastante humillativo con México. Una persona que ha amenazado a la economía mexicana. La ha amenazado por el lado de la inmigración. La ha amenazado con la promesa de imponer aranceles excesivos a las exportaciones mexicanas. Y la ha amenazado diciendo que los Estados Unidos va a construir un muro para impedir la inmigración ilegal, pero que ese muro lo pagará México. El hecho es que Donald Trump parece ser bastante anti-mexicano, o por lo menos bastante hostil frente a los mexicanos. Y esto la economía, especialmente el mercado bursátil, no se lo ha tomado bastante bien. Especialmente en lo que tiene que ver con las divisas. Lo que tiene que ver con la relación entre el peso mexicano y el dólar de los Estados Unidos. ¿Qué ocurrió en los mercados mexicanos a partir del día miércoles? Especialmente en la relación entre el peso mexicano y el dólar. El peso ya se venía devaluando fuertemente frente al dólar. Especialmente durante el último año y medio. Ha pasado desde los 18,50 a la cotización al día de hoy, que es el día viernes 11 de noviembre, de 21,15. Esta es la actual cotización, pero el peso mexicano ya se venía devaluando frente al dólar. Sin embargo, ¿qué ocurrió el día miércoles después de conocer la noticia? Lo que ocurrió fue que el peso nos ofreció un fuerte rally alcista, perdón. El peso no, el dólar nos ofreció un fuerte rally alcista frente al peso. Un movimiento alcista vertical y rápido. ¿Qué representa un gráfico del dólar frente al peso mexicano? Una situación en la cual el peso mexicano se devalúa frente al dólar. La devaluación que significa que el peso pierde valor frente al dólar. ¿Qué quiere decir en la práctica que el peso mexicano, por ejemplo? Porque esto es un ejemplo que quiero que nosotros extrapolemos a cada uno de nuestros países. El objetivo principal de explicar esto es que nosotros entendamos cómo funciona la economía y que entendamos también cómo reaccionan los mercados frente a distintos eventos fundamentales. Una elección de presidente en los Estados Unidos es una noticia fundamental, como también lo son noticias de índole macroeconómico o noticias de tipo corporativo. Pero ahora centrémonos en la elección presidencial de los Estados Unidos, pero es algo que nosotros debemos aprender a extrapolar a otras situaciones. La idea es que nosotros entendamos cómo funciona la economía. La idea es que nosotros entendamos cómo reacciona la economía frente a distintos eventos fundamentales. La idea es que nosotros entendamos claramente cómo funcionan los mercados y cómo reaccionan los mercados frente a distintos eventos fundamentales. La economía y los mercados tienen una conexión y la conexión viene dada por los eventos fundamentales. Entonces, este es un ejemplo con México y con el peso mexicano y cómo han reaccionado sus mercados frente a la elección de Donald Trump alguien que no es político, alguien que tiene un carácter muy fuerte, alguien que parece ser muy agresivo y alguien que abiertamente se ha mostrado hostil con México este es un ejemplo pero quiero que lo extrapolemos a otras situaciones porque esto es educación financiera como venía diciendo el peso mexicano ya nos está ofreciendo una trayectoria alcista una trayectoria que lo hizo pasar de valer o de cotizar a 18,50 frente al dólar a 21,15 frente al dólar hasta este momento, hasta el momento en que grabo este video sin embargo el día miércoles un día después de conocerse el resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos el peso mexicano frente al dólar nos ofrece un fuerte rally alcista un movimiento alcista vertical y rápido y este movimiento alcista nos indica una fuerte devaluación en el corto plazo ¿qué significa devaluación? devaluación significa que el peso mexicano pierde valor frente al dólar de los Estados Unidos en este caso pero también podría ocurrir frente al euro, frente a la libre esterlina, frente al yen japonés o frente al dólar canadiense, esto es solo un ejemplo, el peso mexicano se devalúa, pierde valor frente al dólar de los Estados Unidos ¿qué quiere decir esto? en términos prácticos, que por un dólar cada vez tengo que dar más pesos ¿qué quiere decir esto? que si un mexicano envía dólares a México, ahora le dan cada vez más pesos mexicanos esto es bueno por ejemplo para los mexicanos que obtienen ingresos en dólares en los Estados Unidos este es el mejor momento para que envíen sus dólares a México porque ahora les van a dar mucho más dinero del que les daban hace un año o hace un año y medio también es un buen momento para cualquier mexicano o para cualquier persona que obtenga ingresos denominados en euros, denominados en libras esterlinas, denominados en dólares canadienses es el mejor momento para que envíen divisas a México o para que envíen divisas a cualquier país que esté enfrentando una fuerte devaluación y esta es la tónica general en Latinoamérica el peso colombiano frente al dólar se ha estado devaluando aunque últimamente ha ofrecido una recuperación, una valorización pero sigue siendo bastante alta su cotización frente a la cotización histórica o a la cotización que podíamos ver hace apenas dos años ocurre lo mismo con el peso chileno ocurre lo mismo con la moneda peruana ocurre lo mismo con las distintas monedas centroamericanas las monedas latinoamericanas se devaluaron fuertemente los últimos dos años frente al dólar este es un ejemplo con el peso mexicano y su reacción frente a la elección como presidente de Donald Trump una fuerte devaluación del peso frente al dólar de los Estados Unidos esto no es bueno para México ¿por qué? y quiero que esto va a ser una clase fundamental una clase de macroeconomía pero una clase de macroeconomía que quiero que tenga aplicación práctica para invertir en los mercados financieros una fuerte devaluación en el corto plazo puede provocar inflación una fuerte devaluación en el corto plazo puede provocar presiones inflacionarias ¿por qué la devaluación en este caso del peso mexicano frente al dólar puede provocar un aumento significativo en la inflación en México? porque las importaciones mexicanas se van a encarecer claro cuando México necesita comprar productos agrícolas manufacturados o semifacturados en el resto del mundo o necesita comprar en el exterior productos que va a comprar o que tiene que comprar en dólares ahora cada vez que vaya a comprar esos productos tendrá que pagar un mayor tipo de cambio tendrá que pagar un mayor precio por el dólar los mexicanos tienen pesos mexicanos y para comprar productos en el exterior deben comprar dólares por lo tanto para comprar esos dólares ahora tendrán que pagar un precio muy superior al que tenían que pagar hace un año o hace dos años eso significa devaluación tienes que pagar más por los productos que debes importar claro como tienes que pagar un mayor precio por los productos que importas eso genera presiones inflacionarias eso es lo que denominan los economistas como inflación desde el lado de la oferta México tiene que importar productos para su industria para su agricultura, para sus maquilas, etc. esos productos los tendrá que importar a un mayor tipo de cambio generado por la devaluación del peso mexicano frente al dólar y por lo tanto eso generará presiones inflacionarias desde el lado de la oferta no desde el lado de la demanda agregada sino desde el lado de la oferta la compra de esos productos en el exterior se encarece producto de la devaluación y por lo tanto la devaluación termina generando inflación la inflación es importante porque la inflación es el mayor impuesto que se le genera a los pobres la gente rica que hace la gente rica obtiene ingresos por ejemplo en México la gente rica obtiene ingresos en pesos mexicanos obtiene ingresos en dólares obtiene ingresos en euros obtiene ingresos en libras esterlinas obtiene ingresos en dólares australianos o en yenes en general la gente rica tiene diversificados en distintas monedas sus ingresos por lo tanto lo que ocurra en México les afecta pero ellos están blindados porque generan ingresos en el exterior esto no ocurre con la gente pobre porque la gente pobre en México por ejemplo únicamente deriva sus ingresos en pesos mexicanos por lo tanto una devaluación del peso mexicano genera inflación y la inflación significa que ahora los pobres en México tendrán que pagar muchos más por la comida tendrán que pagar mucho más por su salud tendrán que pagar mucho más por cualquier cosa que tengan que consumir por lo tanto la inflación es el mayor impuesto para los pobres una fuerte devaluación provoca inflación que provoca la inflación además de ser un impuesto excesivo para los pobres la inflación genera el encarecimiento de los créditos por supuesto ningún banquero va a mantener fijo el tipo de interés que cobra por los préstamos que ofrece al público en general cuando aumenta la inflación la inflación hace que los tipos de interés que los intereses de referencia en la economía también tiendan a aumentar cuáles son los tipos de intereses de referencia para la economía el tipo de interés al cual se contratan las hipotecas el tipo de interés al cual yo me puedo financiar a través de tarjetas de crédito el tipo de interés al cual yo puedo tener créditos de libre inversión o el tipo de interés al cual se financian las empresas y los emprendedores por lo tanto para resumir una fuerte devaluación en el corto plazo puede aumentar en el corto plazo las expectativas en la inflación porque van a provocar presiones inflacionarias las expectativas acerca de la aparición de presiones inflacionarias pueden provocar un aumento en los tipos de interés de referencia en la economía por lo tanto cualquiera dentro de la economía mexicana que es nuestro ejemplo cualquiera que necesite financiarse en los mercados financieros verá como sus créditos se encarecen tendrán que pagar más por esos créditos esto generará la contracción de la economía esto hará que la economía lentamente se vaya enfriando y esto puede provocar desaceleración y una desaceleración si se mantiene en el tiempo puede provocar una recesión esto es lo que enfrenta México en este momento por esto los mercados mexicanos están reflejando estas expectativas recordemos que los mercados financieros no descuentan el pasado y tampoco descuentan el presente los mercados financieros descuentan el futuro los mercados financieros intentan interpretar el futuro los mercados financieros lo que hacen es descontar el futuro ¿qué descuentan ellos? que la devaluación probablemente traerá presiones inflacionarias y que las presiones inflacionarias probablemente harán que los tipos de interés de referencia en la economía mexicana suban y que al subir los tipos de interés de referencia en la economía esto hará que la economía lentamente se vaya desacelerando lentamente se vaya enfriando y si esto se llega a mantener por un largo periodo de tiempo podría generar la aparición de una recesión esto es lo que están descontando los mercados están descontando el futuro lo mismo está ocurriendo con la bolsa de valores mexicana el día miércoles cayó fuertemente no sé cómo habrá cotizado el día jueves tampoco sé cuáles son las expectativas de cotización hoy viernes pero eso es lo que se está moviendo en los mercados y esas son las expectativas que tienen los mercados respecto de la economía y como consecuencia de un evento fundamental inesperado como la elección presidencial de Donald Trump y hay algo de lo que yo quisiera hablar la gente sin educación financiera no entiende cómo funciona la economía la gente sin educación financiera no entiende cómo funcionan los mercados cómo reaccionan los mercados y la economía frente a este tipo de eventos fundamentales frente a este tipo de noticias fundamentales la gente sin educación financiera simplemente se convierte en alguien que se queja simplemente se convierte en una víctima simplemente se convierte en un espectador en alguien que se pregunta ¿y ahora qué voy a hacer? ¿ahora para qué me voy a esforzar? ¿ahora para dónde salgo a correr? ¿ahora para qué país me voy a vivir? la gente sin educación financiera no es capaz de ver las oportunidades no es capaz de ver las oportunidades porque no entiende cómo reacciona la economía cómo se mueve la economía, hacia dónde se dirige la economía, cómo reaccionan los mercados dónde pueden estar las oportunidades en los mercados y esto no solamente se aplica a los mexicanos porque esto es simplemente un ejemplo para entender cómo afecta a la economía y a los mercados un evento fundamental como las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y especialmente ahora que ha sido elegida una persona típica y una persona que se ha mostrado abiertamente hostil con México esto es simplemente un ejemplo pero no es solamente aplicable a los mexicanos también es aplicable a cualquier ciudadano latinoamericano también es aplicable a cualquier ciudadano español cuando yo voy a Suiza encuentro ricos y encuentro pobres cuando voy a los Estados Unidos encuentro gente rica pero también encuentro gente pobre cuando voy a Colombia me encuentro con gente rica pero también observo que existe gente pobre ocurre lo mismo cuando voy a la Argentina, cuando voy al Perú, cuando voy a Chile, cuando voy a Francia cuando voy a Portugal, cuando voy a Italia, en cualquier lugar del mundo hacia cualquier lugar del mundo al que te dirijas siempre encontrarás gente rica y gente pobre lo único que diferencia a la gente rica de la gente pobre es que la gente rica entiende cómo funciona la economía cómo se puede beneficiar de la economía cómo puede monetizar su talento cómo puede encontrar oportunidades cómo puede utilizar a su favor este tipo de eventos fundamentales eso es lo que diferencia a la gente rica de la gente pobre no solamente en México, en cualquier país del mundo y esa es mi invitación mi invitación es a que te eduques financieramente mi invitación es a que hagas todo tu esfuerzo para que comprendas cómo funciona la economía cómo se mueve la economía cómo puedes monetizar tu talento cómo puedes apalancarte para monetizar tu talento cómo puedes identificar las oportunidades cómo puedes volverte alguien de acción alguien que puede beneficiarse de lo que ocurre a su alrededor y no simplemente alguien que es víctima alguien que es un espectador solamente lograrás entrar en acción solamente lograrás identificar oportunidades solamente lograrás poner la situación cualquier tipo de situación a tu favor cuando tienes educación financiera cuando logras aumentar la calidad de tu pensamiento la calidad de aquello en lo cual enfocas tu pensamiento la calidad de las preguntas que haces debemos educarnos financieramente esto que ocurrió esta semana ha ocurrido en otro tipo de situaciones han ocurrido todo tipo de eventos y han permitido que ocurran todo tipo de oportunidades pero las oportunidades se nos pueden parar frente a nuestra cara y nosotros no las podríamos ver si no tenemos las habilidades si no tenemos el conocimiento si no hemos formado el carácter si no nos hemos educado financieramente si no aprendemos cómo podemos monetizar el talento si no entendemos cuáles son las herramientas que tenemos para monetizar nuestro talento si no entendemos cómo funciona la economía si no aprendemos a invertir si no entendemos cómo funciona el dinero si no entendemos cómo funcionan los mercados debemos dejar de ser víctimas debemos dejar de ser espectadores y debemos comenzar a entrar en acción solamente podremos entrar en acción con educación financiera únicamente podremos entrar en acción cuando podemos identificar oportunidades solamente podremos entrar en acción cuando tenemos el networking, los contactos solamente podremos entrar en acción cuando tenemos el conocimiento solamente podremos entrar en acción cuando entendemos cuáles son las herramientas que tenemos a nuestro alcance y que podemos utilizar solamente podremos entrar en acción si nos convertimos en personas que aumentan su valor y no solamente en personas que se quejan solamente podremos entrar en acción si nosotros tomamos el control de la situación intentamos entenderla hacemos el esfuerzo por entender la situación hacemos el esfuerzo por identificar las oportunidades yo estoy seguro que muchas personas en méxico muchas personas en colombia muchas personas en latinoamérica y muchas personas alrededor del mundo no pueden beneficiarse de la economía simplemente porque carecen de educación financiera independientemente de que vivan en suiza en los eeuu en finlandia en españa en méxico en colombia en argentina en todas partes existen personas que se vuelven ricas y existen personas que se están volviendo pobres y toda la diferencia es la educación financiera esa es mi invitación eso es lo que les quería comentar hasta la próxima